Buenos días papás, me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes un nuevo curso escolar. Mi nombre es Alexia Beatriz Quintal Morales y seré la maestra encargada de trabajar con el grupo de este esquema. Estoy licenciada en educación y tengo una maestra en educación más en competencia. Este es mi segundo ciclo escolar trabajando con los chicos de este esquema. Para este ciclo escolar trabajaremos en línea por lo que vamos a trabajar en equipo para lograr todos los objetivos previstos para este curso. Vamos a tener horarios para poder trabajar de alguna forma con las materias correspondientes. También alguna de las recomendaciones es establecer un lugar de trabajo, evitar distracciones y también organizar todo nuestro material escolar para que el aprendizaje sea mucho mejor. Alguna de las cosas que vamos a tratar en este pequeño video va a ser el horario. El horario de este inicio del curso, pues vamos a empezar el primero de septiembre. Del primero al 10 de septiembre vamos a realizar una actividad diagnóstica, lo que nos va a ayudar a retomar y recordar todos los temas que hemos trabajado durante el ciclo escolar pasado. El horario que vamos a tener del primero al 24 de septiembre será de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Ahora, para el 13 a 24 de septiembre vamos a hacer una retroalimentación de los temas que hemos y trabajamos en quinto año. También, a partir del 27 de septiembre vamos a dar inicio a nuestro programa escolar. Este calendario, este horario, se les proporcionará mediante el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan y no se pierdan ninguna actividad. Otra de las cosas que vamos a tener, recordemos que las tareas manejamos criterios de evaluación, en la cual todas las tareas tienen un total de 60 puntos, los proyectos y los exámenes 20, la participación 10, nuestra elección 10, y esto nos va a dar un total de 10 de 100 puntos, lo que al finalizar el periodo de exámenes y del mes, pues después vamos a poder proporcionarles a ustedes una calificación. Para que nosotros podamos ser acreedores de todo este puntaje, debemos subir nuestras tareas a la plataforma, debemos conectarnos puntualmente a la clase y también portarnos el informe. Lo que nos menciona, que para nuestro inicio de curso, debemos cortar y debemos presentarnos con el uniforme completo. Del lunes vamos a tener que cortar el uniforme, la camisa o blusa blanca con el logotipo de la escuela, nuestro pantalón o falda azul. El día martes a viernes vamos a portar la playera tipo polo con la falda o con el pantalón azul. Los días que tengamos educación física, nosotros vamos a tener que cortar el uniforme completo. Esta clase educación física iniciará a partir del mes de octubre. Para poder unirse a las clases, se les proporcionará los links mediante los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan conectarse a las clases completas. La evaluación será mediante las plataformas de Zoom, de Classroom y las que se les proporcione para poder presentar el examen. Todas las tareas deben estar fechadas para que no haya ninguna confusión de tareas. Deben conectarse todos los días para poder ser acreedores a los 10 puntos de participación. Recuerden que el horario de clase es de 8 de la mañana y de acuerdo a nuestro horario, es la hora que finalizamos. También, todas las tareas que dejemos en la sesión y también las tareas que mantuvimos en casa deben entregarse en tiempo y forma a la plataforma de clase, la cual se les enviará la invitación para que ustedes puedan conectarse y puedan subir e unirse a lo que viene siendo la plataforma. Los exámenes y los proyectos van a ser calendarizados y también entregados en tiempo y forma a ustedes para que puedan entregarlos. Es importante que tanto tareas como exámenes se han entregado los días señalados para que ustedes puedan obtener su calificación completa y de esta manera sean acreedores de su puntaje completo. Algunas de las otras cosas que vamos a tratar es acerca de los materiales, la dosificación de nuestros libreros. Vamos a trabajar con la materia de español, con la materia de matemáticas. Vamos a tener una libreta de dibujo para artes. Podemos compartir libretas también. Tal es el caso de la materia de geografía, historia, ciencias naturales y vida saludable, cívica y socioemocional, así como computación y ortografía. Estas libretas pueden compartirlas para que podamos reducir el número de libros. También la materia de inglés que será parte de nuestra formación académica. Por último, papás, les comento que estoy a sus órdenes de manera de ocho de la mañana a tres de la tarde. Mi número telefónico pues se los dejo en esta presentación. También en el grupo de WhatsApp pues estamos en contacto. Les dejo anexado mi correo electrónico para si hay alguna duda, podamos nosotros podamos estar en contacto. Al finalizar la clase, se les proporcionará un link para que ustedes puedan visualizar el video de la sesión. De esta manera, pues todos los días mediante la plataforma de YouTube. Gracias. Mediante la plataforma de YouTube podemos visualizar lo que se dejó marcado en la sesión, así como en las tareas de casa. Recordemos que también en el grupo de Classroom se subirá todas las tareas que se marquen durante la tarea para la casa más bien. De esta manera, pues en este pequeño video, pues veamos algunas de las metodologías que OMS está trabajando durante este curso de escuela. Si algún papá tiene alguna duda, no tiene claro alguna de las partes que te explico, con gusto voy a atender su mesa. Que tengan un bonito día, papá.